hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy víctor y yo soy jorge y el día de hoy amigos pues estamos bien emocionados y pues la razón es bien grande y pues esto es gracias a ustedes amigos y miren esta es la razón por la cual estamos tan emocionados el día de hoy no podíamos dejar de compartirles amigos nos llegó la clave de google adsense para verificar nuestra dirección era el último paso que ocupamos para que youtube nos depositara ya está la cantidad ahí retenida la cantidad de pesos retenida pero no podían a depositar a nuestra cuenta porque ocupaba se ocupaba la verificación de nuestra dirección nuestra ubicación entonces amigos pues ya lo logramos ya está la contraseña la clave y ya empezar a recibir el dinero y muchísimas gracias amigos porque fue gracias a ustedes gracias a ustedes que ven nuestros vídeos que compartieron el canal que le dijeron a sus vecinos a sus amigos a sus primos en el trabajo que el víctor el jorge hacían vídeos muchísimas gracias de verdad amigos así es amigos de verdad que estamos bien contentos y pues no sé cómo cómo les pudiéramos como agradecer pues por esto no y ahorita que ustedes escuchen qué es lo que nosotros tenemos pensado hacer con nuestro primer pago de youtube pues este espero que también se emocionen igual que nosotros estamos bien emocionados por por hacerlo pero pues antes de darles la noticia de qué es lo que vamos a hacer y por qué decidimos hacerlos este les queremos decir que si ustedes amigos están como empezando a querer hacer vídeos de youtube o ya están haciendo y de repente como que tienen algunas dudas acerca de esto déjenos en los comentarios y con mucho gusto nosotros les vamos a responder cualquier duda que ustedes tengan acerca de cómo es el proceso para lograr la monetización cuáles son los requisitos que necesitas y cosas así entonces en los comentarios y nosotros con mucho gusto que vamos a estar respondiendo así es amigos más adelante les vamos a grabar un vídeo con todos los detalles de todo lo que hicimos nosotros para poder monetizar pero eso va a ser más adelante ahorita estábamos bien emocionados y lo único que queríamos hacer era compartirles a ustedes que ya vamos a tener nuestro primer pago amigos y pues nuestro primer pago lo vamos a hacer una donación a una organización que ayuda a mujeres con cáncer amigos esta decisión la tomamos porque en mi caso en carne propia en mi familia hemos tenido varios casos ahí de cáncer algunas personas lograron vencerlo otras no una de ellas una de esas personas fue mi mamá murió de cáncer solamente duró nueve meses este y nosotros queremos ayudar amigos queremos ayudar a esas asociaciones ahorita lo vamos a hacer con nuestro primer pago no es mucho pero pues de algo les va a servir y ojalá amigos que nuestro canal siga creciendo sigamos monetizando siga habiendo más suscriptores más vistas para poder seguir ayudando a la gente y no nada más a las personas o a las mujeres que tienen cáncer sino a alguna persona que no tenga nada que comer alguna persona que tenga una necesidad en su casa que esté pasando por una situación de que no tenga luz que no tenga alguna situación amigos ojalá de verdad ojalá que nuestro canal siga creciendo para poder hacer aportaciones a la sociedad así es amigos entonces pues esa es una de las ideas que tuvimos que lo platicamos y pues fue así como que no no hubo mucho que platicar o mucho que que dudar así como que entre sí o no fue una decisión muy acertada entonces por ejemplo algo que nos motivó a hacer esto pues es como que como se dice como por del corazón no cuando cuando sientes la empatía porque pues así brevemente les platico que cuando la mamá de victor pasó el proceso de su proceso de cáncer yo me acuerdo que en alguna ocasión que fuimos al seguro se acabó el medicamento no había medicamento entonces fue como que era bien como bien difícil nosotros gracias a dios en ese momento entre todos tuvimos para poder solventar ese medicamento pero yo recuerdo que ese mismo día había una señora que se llama cisplatino el medicamento que se terminó entonces cuando nos dicen no hay casi como que la señora lloró mucho porque ella no tenía para poder solventar económicamente el gasto del del cisplatino entonces el hacer una quimioterapia sin cisplatino es como si no te hicieron nada entonces es como que por ahí va más o menos la parte de empatía y de querer ayudar y pues si elegimos esta asociación de mujeres con cáncer y pues esperemos que lo poco mucho que logramos juntar gracias a ustedes con sus vistas con sus likes compartiendo suscribiéndose y todo eso esperemos que ese poco o mucha cantidad que sea es de todo corazón y pues gracias a ustedes ahora sí que todos juntos vamos a ayudar a esta asociación amigos así es amigos todos yo creo que todos todas las personas nacimos con un propósito todos todas las personas venimos a este mundo con un con un propósito solamente tienes que como que investigar como que analizar tu vida o tu entorno y decir sabes que para eso vine al mundo para ayudar yo tengo el mayor ejemplo en mi en mi caso mi mamá mi mamá ella siempre ayudaba a las personas ella yo me acuerdo que ella hacía comida de más y cuando las personas o algunas algunas pues jóvenes que estaban en situación de calle se acercaban a mi mamá y porque sabían que mi mamá siempre les les iba a dar un taco mi mamá hacía comida de más hacía sus tortillas ella todos los días hacía tortillas ella frijoles papas pero algo les daba para que comieran a esas personas que no tenían pues ahora sí que andaban que andaban por las calles pidiendo mi mamá siempre nos ayudó a los vecinos siempre siempre ayudó entonces yo creo que yo estoy tomando ese ejemplo ahorita a mi a mi edad ya no soy un niño ya no soy un chamaquito ya no soy un joven y pues pasó mucho tiempo para yo poder encontrar la razón y pues aquí estamos vamos a ayudar a la gente y pues gracias a ustedes vamos a poder hacerlo así es amigos entonces pues gracias simplemente gracias estamos muy contentos pues porque llegó el primer pago de youtube este sinceramente no lo esperábamos cuando se hizo el canal nunca fue con la finalidad o con la idea de de vamos a monetizar queremos monetizar queremos ganar dinero por youtube realmente esa no fue la idea la idea de crear este canal y de compartir nuestro día a día con ustedes algunas recetas algunos consejos desde un consejo de por ejemplo cuando yo me enfermé cuando se enfermó víctor un consejo para una receta un consejo de con de algún outfit para la playa para ir al cine todo ese son como nuestro día a día algunos consejos de viajes también este de lo que compartimos aquí en el canal y pues es un canal bloguero y pues aquí que 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 hacemos de todo no ya saben ustedes que nosotros estamos re locos pero pues tenemos corazón y el corazón nos dice ayudar entonces este gracias amigos gracias a ustedes es que vamos a poder ayudar y pues estamos muy contentos la verdad no creemos que vayamos a hacer el vídeo o un vídeo cuando esto suceda quizás algunas fotos puede ser que si no estamos seguros sentimos como que sería algo inapropiado pero igual si decidimos cambiar de decisión o viendo cuál sea la situación y entonces ya les estaremos haciendo un blog un pequeño blog así chiquito igual que este de el día que estemos haciendo esta donación que es como sea mucho o sea poco es con mucho corazón con mucho amor y con mucha esperanza para las personas que lo reciban así es muchas gracias amigos estamos muy agradecidos con ustedes sigan viendo nuestros vídeos sigan dando like sigan dejando comentarios de lo que sea de que víctor te trabas mucho te ponen muy nervioso no sé lo que sea amigos ustedes sigan viendo nuestros vídeos compartiendo para poder seguir ahora sí que ayudando a las personas así es amigos y pues yo creo que hasta aquí les vamos a dejar este pequeño vídeo recuerden si ustedes tienen dudas de cuál fue el proceso que nosotros llevamos a cabo para lograr la monetización comentarios también este si ustedes tienen dudas de cómo hacer que tu canal fluya nada más o la pregunta que ustedes tengan acerca de cómo hacer youtube déjenos en los comentarios nosotros con mucho gusto les vamos a contestar igual como dijo víctor más adelante les vamos a hacer un vídeo paso a paso completito de cómo fue el proceso de la monetización en este canal que se llama víctor y george lifestyle y que pues existe gracias a ustedes amigos amigos ustedes son nuevos los invitamos a que se suscriban a que vean nuestros vídeos y compartan así es amigos y pues una vez más muchísimas gracias por ver completo este vídeo amigos si les gustó este vídeo pero no es un like no olviden suscribirse y activar la campanita para que les esté notificando de los nuevos vídeos que estemos haciendo para ustedes amigos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye